¡Hola, chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachel, cantante y coach vocal. En esta oportunidad, a pedido del público, vamos a hacer una reacción como Dios manda. O sea, yo no vi el video, no vi nada. Y lo vamos a ver juntos al video de la gran Ángela Neiva. ¡Bravo! ¡La gran patatividad! Y una canción que se llama Amor Prohibido. Ay, yo pensé que era una, pero no, es otro Amor Prohibido. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Vamos a ver cómo es esto. Me lo dejó Kande acá todo preparado. Espero apretar bien los botones. Ustedes ya saben que todo puede fallar acá. ¿Todo puede fallar? ¿Me puede salir cualquier cosa? Sí, me puede salir cualquier cosa. ¿Me importa? No. ¿La que se vuelve loca es Kande? Sí, la vuelve loca Kande. Le mando cada desastre terrible. Bueno, espero que no sea el caso. Ok, vamos a escuchar esta versión de esta canción. Mejor dicho, de Ángela Neiva que se llama Amor Prohibido. Están todos como locos con esta canción. No sé, quiero ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con la iluminación. Acá estoy viendo la miniatura que... Ustedes saben que me pongo loco con la iluminación de los videos de Ángela. No, de nuevo, no. No, de nuevo. Vamos a ver qué pasa. Y a ver si me la cuidaron un poquito más. Si me hicieron caso, los de la... Jamás me van a decir... Ay, tenía razón, Adri. Mirá cómo te hice. Todos decadentes, mentirosos, decrépitos. Dan vergüenza verlo. Jamás me lo van a decir, eh. Toda la producción. Pero bueno. ¿Qué será que...? Ahí, me arrancó. Bella, bellísima. Bellísima, Ángela Leyva. O sea, el look me pareció espectacular. Así, medio Jessica Rabbit. Muy bueno el sonido de la grabación. Me gustó. Ustedes saben que yo... Cada seis segundos tengo que cortar el video por el copyright. Así que bueno, antes que me sancionen, que me vayan sancionando. Lo corto. Y si no lo corto yo, me lo voy a cortar grande. ¿Ok? Sigamos con esta obra maestra de la gran Ángela Leyva. Me encanta. Me encanta. Hizo un falsetito muy aireado con melisma. La verdad que muy lindo, bien americano. Me encanta. Es una mezcla entre balada americana con algo medio flamenco. Sigamos escuchando. A ver. ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Me encanta! La luz. Ustedes saben que si yo levanto mostaza es porque la luz está mal. Pero bueno, sigamos. Divina. Arranca con una media voz en voz mixta, aireada. Muy buena emisión vocal. Sigo herida, oculto en silencio. ¡Ahí está el chico este! ¿Cómo se llama este chico? El actor, déjenmelo en comentarios. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Pero bueno, es conocido. Pero en fin. Iba a decir algo sobre esto. ¡Ah! ¿Vieron? Sí. El look. Tipo Jessica Rabbit. ¡Qué divina, despampanante! Amé. Amé. Fíjense cómo pasa a ese falsete aireado. Esa E maravillosa que está haciendo Ángela en esta parte de la canción. La iluminación. Hablemos de iluminación que a mí me vuelve loco. Me pone loco. Espectacular. Están usando... Bueno, no te voy a decir el secreto. Que están usando, que es donde se ve Ángela divina. Está a oscuras, de un lado. Y del otro con iluminación. Excelente. Excelente. Me encantó. Divino lo que está haciendo con esos falsetes aireados, ¿eh? ¿Ahí lo decías? ¡Ay, qué fácil que es! No es fácil. No es fácil. Acero, tenés que tener un dominio del aire espectacular. Porque son notas largas donde vos no podés mandarle todo el escape de aire así medio fuerte. No. Esto es un hilo de voz. Y tener, saber cómo manejar el aire como para no quedarte emperado. Cosas de... Te quedas así. No. Tenés que saber manejar el aire. Te necesito ver, mírame. Divino. Y me gusta cómo hace, pasa del falsete aireado al falsete en voz mixta, redondito, arriba. Heredia se llamaba el chico. Heredia. No, Víctor Heredia. Por favor. ¿Cómo decir Víctor Heredia? Víctor Heredia es una monia ahora. No es así. Hay que respetar. Cosas. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Sigamos. Siénteme. Te lo suplico. Amor prohibido. Me encantó. Y la... Ah, en esta parte divina está. Una piel que parece una porcelana. Mi taza es... No, quería hablar de la piel de Ángela Leiva. Divina, divina, divina. Me encantó. Me encantó esa... Pasa a... Igual ella canta con la laringe baja. Ustedes ya saben que yo siempre digo que Paja canta con la laringe baja. Excelente ese susurro. Te está susurrando al oído, Ángela. Una genia. Esa luz cenital, muy buena. Mi delito sentir amor. Muy bueno. Está pasando, como ya te dije antes, de la voz mixta fuerte a voz mixta en susurro. Muy buena emisión vocal. Dentro de unos años hablaremos. Porque acá siempre Ángela está en el borde, en el límite de que darle el sonido atrás en los graves. Cuando levanta la voz redonda. Eso lo vamos a tener que arreglar despacito con el tiempo. Mandar un poquito más acá adelante el sonido. Entre los dos. Ay, mira, está haciendo un crack en ese tipo de chillido que hacen las cuerdas vocales. ¿Son dañinos? Sí, la verdad que son dañinos. Pero bueno, se estila. Ahora, a partir de María Carey, después Sia, lo hizo un montón. Son medio dañinos para las cuerdas vocales, pero queda divino. Cambiando de tema. Mirá esa iluminación cenital. Es una santa. Mirá, la santa Ángela. Ángela, la santa Ángela. Dios. Muy bien emitido el sonido. Muy bien emitido. Acá adelante, bien emitido hacia la máscara. Excelente. Bueno, yo esperaba menos de Ángela. No. O sea, no. Es una de las grandes voces latinas del momento. Y aparte, para, para que te corto. Y aparte, con esta incursión de Ángela en las novelas. Esto, Ángela, no puede tener, no hay techo para Ángela. Espero que haya productores. Que le pongan las novelas. Que la pongan las novelas. Pero no tiene techo, eh. Así pasó con Thalía, recordemos. Yo se los voy a dejar al link del video en la descripción. Así que lo van a ver. Y se los voy a dejar acá también en la pantalla finales. Se los voy a dejar para que lo miren completo. Y no tengan un... Que está cortando cada dos segundos. Pero yo estoy hablando de la técnica vocabulario. Las cosas lindas que me parecen a mí. De Ángela. Bueno, ahí estamos, como te dije antes. Del sonido que casi está así de arañando. Que queda atrás. Está muy clavada la nota. Pero bueno, hay que mandar un chiquitito acá adelante. Es un boludo. Son estupideces que hacen la técnica vocal para pensar en un futuro. No ahora. Está divino. Es una genia. Me encanta, me encanta, me encanta. Aparte, la veo como estrella de las novelas. Por favor. Excelente cuando pasa al falsete aireado. Otra cosa que no puedo dejar de aplaudir de Ángela es la dicción. La buena emisión vocal y la masticación de las palabras. Única. Única. Mirá, iba a decir nombres que íbamos a ir todos presos. Vos y yo. Y ya está. Me encantó, me encantó. Que es una genia. Es una genia. Está pasando bomba la novela. Se hace la hoyo. Está pasando bomba con el pibe este que me llama. Heredia. Heredia. Creo que se llama Heredia. Hermosas los juegos de voces. Ella está haciendo, está doblando y aparte está haciendo una voz aguda muy suavecita que está en otro plano. Pero excelente, me encanta. Es una cuestión, como yo les dije antes, es una cuestión muy de María Caray de los 90. Esa cuestión con la guitarra acústica, medio así español. Me encanta, me encanta. Divina. Mirá esa, mirá. Mirá esa fotografía. Espectacular. Te lo corto. ¡Exito! ¡Me exito! Y la dejo pasar y me paso a los seis segundos. ¿No ves? ¿Qué cosa? Es cosa que a mí me pasa nada más. Divina, divina, divina. Hoy temblando, tratar de olvidar no es... Mirá, mirá lo que es. Mirá esta piba, te rompe el corazón de amor. Yo me desarmo. Excelente, excelente todo. Me encantó. Quédate, quédate. Amame, te necesito. Hermosa. Hermosa. La verdad. Y aparte me encanta la canción. Tan linda, tan dulce, suave. No podés esperar, no sé, demostrar que tiene pulmones, que puede cantar allá arriba. Y es algo divino. La media voz. La verdad que me encanta, me encanta. Volvemos a hacer otra cosa como de las cuerdas de la guitarra, esa desconexión de registros que se llama Cracking. Te lo suplico, amor prohibido. Hermosa, ¿se escucharon los juegos de voces? Me encantó. Me encanta, me encanta. Me encantó, sí, me encantó. Divina, divina. Mirá, ahí parece que está recién cantada. No veo bien porque tengo las luces fuertes, pero... Y está divina, imagínate. Qué hermosa. Me encantó. Mirá cómo se mezcló lo que te decía de la guitarra acústica con esa desconexión de registros de ella. Hace una dupla exquisita. Exquisita, quise decir. Entre la guitarra acústica y la voz de Ángela. Más los coritos. La verdad que... Ambé. Ambé. Muy bien, muy bien. Está subiendo. Siempre en voz mixta. Obviamente. Muy bien emitida la voz. La verdad que... Única. Y aparte está metiendo ahí ya una especie de melisma. De adornitos. Sí, ya. ¿Ves? Es un melisma muy americano. Me encanta. Está haciendo un vuelco en su estilo musical. Y... Excelente. 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 ¡Ey! ¡Lososos! ¡Losos! ¡Losos! ¡Los! ¡Los está pasando bárbaros! ¡Con razón! ¡Mirá! Ay, muy bien Viene el puente de la canción, bien americana La composición Me encanta, me encanta Me distraigo y me paso De los 6 segundos, no sé cuántos miércoles puse No sé cuántos segundos lo dejé Después ya veo acá un mail Hermoso Está haciendo ahí una voz mixta Muy bien colocada Ella está bajando la base de la lengua Levantando el velo del paladar Para hacer esa nota bien grande Esa voz bien emitida hacia adelante Ay, mirá como pasó ahí a ese falsete De el belting que hizo Que se llama belting lo anterior No te lo dije Pasar a ese aireado A ese falsete aireado ¿Es fácil de hacer? No, es dificilísimo de hacer Pero Ángela lo domina Excelente Me encantó, me encantó Ese melisma, ese dibujo que hizo Ese adorno, ese gorjeo Mejor dicho Excelente Dos fugitivo Mirá a la Ángela Mirá a la Ángela Rápido Ay, mira como está Ángela Que asquerosa Pero bueno Divina, 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 divina Me encantó Tentando a tus colores Corten, corten Tendría que haber cortado ahí el director Y eso sí Que me habrá dicho cinco horas Corten, corten Y yo sí, sí Ay, no La más amara Pero tú tienes que hacer novela también Mirá Me encantó Me encanta Toca el micrófono como 85 veces Y mi sobrina le va a mandar Solo un Whatsapp Con una Un insulto así de grande No Wow Gonzalo Heredia Yo creo que decía Víctor Heredia Polka y Artear Mirá, un agradecimiento Hermoso lo que hicieron con Ángela La verdad que me encantó Te cierro todo Ay, mirá Estoy A full con Ángela Leibar A ver, acá me voy a poner Me voy a pegar una ducha fría Tranquilo Ned Piensa en la Biblia Sagrada Biblia Chicos Me encantó Tenían razón Me encantó El video de Ángela Leibar Estoy más loco que nunca Ustedes ya saben que Después del COVID Estoy peor que nunca Ok Así que bueno chicos Un beso grande Los quiero mucho Y Nos vemos la próxima Chau, 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 chau ¡Ay! ¡Suscríbanse! ¡Me olvidé! ¡Suscríbanse a este canal! ¡Maravilloso! ¿Qué hago yo? Escuchanme Suscríbanse a este canal Y los quiero mucho Besos Y un saludo a mi seguna kandel Chau, 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 chau ¡Gracias!